Estamos realmente agradecidos a Dios por esta gran oportunidad Aquí estamos trabajando para todas esas personas amantes al arte, a la música Las hermanas preparando para la foto Dime papi Dime papi No quiero hablar Listo, listo, listo Listo, listo, listo No, listo, preparado ¿Vamos? Pila ahí hasta el marco Pila ahí ¿En ese lado o qué? Baja, baja el piso Estamos también agradecidos a Dios por este gran ministerio que nos ha regalado. Este es el sacrificio, de esta manera trabajamos, pero eso sí, con mucha responsabilidad y humildad. Así que esperamos que les guste este trabajo. Aquí estamos con los muchachos de Grupo Sin Simarca, estamos trabajando ya a la una de la mañana y también trabajando junto a ABC Producciones. Y esperamos que todo esto salga. Y esperamos que todo esto salga. De acuerdo en cómo hemos sacrificado y trabajado, muchachos, sigan adelante. Y qué más le podemos decir, esperamos que les guste este sacrificio, este trabajo. Que lo hacemos con mucho cariño y amor. Y de corazón, a todos, deseamos que sigan adelante en las cosas de Dios involucrado en todo momento. Y esto es muy importante. Gracias. Gracias. Gracias.